¿Estás confiando? Es capaz de... ¿Estás? Estoy seguro, estoy seguro. Por lo menos eso dice mi ADN y el de... Este... Me agradaría decir claramente algo que yo considero importantísimo y es con el cual también abro en la Facultad de Medicina con los alumnos médicos y psicólogos, con lo cual ya hace más o menos 12 o 14 años más o menos con el cual compartimos, hablamos, dialogamos, divulgamos. Existen cuatro cuatro funciones de la sexualidad humana cuatro de los cuales el título de cada una de ellas se resume en problemas de orden biológico, problemas de orden emocional, no digo problemas psicológicos, es una palabra medio complicada para la gente mejor decir problemas emocionales y problemas de orden social, social, antropológico, etc. La primera función es una función biológica, bíblica. En el Antiguo Testamento dice que Dios dijo crecer y multiplicar este hecho marca por lo menos desde el punto de vista biológico una función muy importante que no todo el mundo puede cumplir y eso obviamente marca muchísimo a las personas a las parejas aprovecho para decir que las cuatro funciones que voy a decir están presentes un poco más o un poco menos cada vez que uno tiene un problema o sea no lo voy a decir de tipo sexual mucho o poco están las cuatro situaciones presentes este hecho biológico está metido en los genes en las células elementales con las cuales se construye una persona hay una función que viene arrastrada desde el mundo animal justamente porque si uno estudia por ejemplo cualquier animal o inclusive las funciones de la célula entre otras cosas entre respiración existencia etc hay la función de reproducirse hay problemas en la reproducción y eso hará tal vez la posibilidad de que lo expliquemos en otra en otro encuentro que va a haber aviso que va a haber este es un encuentro inaugural y que ustedes tienen que saber lo que ya dije que es revolucionario hay un antes y un después de este encuentro la segunda función es una función fisiológica que dice que cuando dos pies se tocan por convención se produce una sensación que llamamos placer mucha gente en la historia murió por esto por decir que buscando reproducirse tuvo placer mucha gente murió por esto estamos hablando de la época medieval desde allá que aprovecho para decir que los problemas de la sexualidad no son de hace 10 años 20 años son problemas un de sus raíces en la historia humana tanto por lo permisivo que fueron como lo represivo que fueron placer placer hay numerosos problemas que hacen que o tengamos o no tengamos placer o lo tenemos de baja monta por decirlo claramente la tercera función es una función emocional psicológica es el intento de tener relaciones sexuales como elevación de la autoestima de eso se va a ocupar más en detalle que yo la licenciada que está a mi lado justamente y que entiende bastante más que yo de este asunto pero yo me adelanto para decirle que cuando hay un problema sexual hay baja de autoestima doctor mi marido no me toca doctor mi mujer no se entusiasma ni se excita doctor y así sucesivamente es decir la baja autoestima es fronteriza con la depresión insisto la baja autoestima es casi colindante con la depresión la tristeza la la baja del valor que uno tiene en relación al cuerpo a las sensaciones a lo que la gente opina sobre nosotros mismos pero la licenciada va a extenderse bastante más que yo y la cuarta y última y última función es una función social antropóloga de la sexualidad humana el ser humano es el único mamífero de la corteza terrestre que se esconde para tener relaciones sexuales no tengo ninguna duda que la gran mayoría de ustedes tienen relación sexual pero no acá no acá forma parte de la educación del ser humano los animales ustedes lo saben más que yo acá en la calle Medrano o en cualquier calle de la ciudad de Buenos Aires tiene relaciones sexuales sin pedir absolutamente nada ni permiso ni absolutamente está abiertamente considerado no ocurre con el ser humano un ejemplo de nuestro más importante antropólogo francés lamentablemente ya fallecido Claude Lévi-Trout que enseñaba y decía que si nosotros tenemos la oportunidad de explorar un bosque o una selva encontramos en un claro del medio de la selva un conjunto humano desnudo o semi desnudo apenas con taparrabos y no sabemos si han tenido contacto o no o somos nosotros los primeros que lo descubrimos es solo decía Lévi-Trout es solo ver si para tener relaciones sexuales se esconden si se esconden se apartan del grupo para tener relación es porque han tenido contacto poco o mucho con otros grupos anteriores a nosotros que anteriores a nosotros grupos humanos que es distintivo el marco de la muchas que existen distintivo de que han entrado en la civilización otros otras marcas que muestran el título de uno de los tratados antropológicos de Lévi-Trout es lo crudo y lo cocido observe ustedes si han entrado en la civilización han utilizado el fuego para cocer los medicamentos los medicamentos y los alimentos son casi los alimentos son casi medicamentos para muchos de los sotillos por favor recuerden esto que acabo de mencionar un problema sexual que no existe y obviamente justifica eso mi presencia aquí es que tiene poco más o poco menos estas cuatro funciones algunos en déficit otros más marcados son la función reproductiva la función de placer la función de la autoestima y la función de la intimidad hoy mucha gente adultos ellos 60 70 años aunque parezca mentira lo que les voy a contar hace alrededor de 5 o 6 años se les ocurrió juntar estudiantes de medicina en pareja para que hagan una encuesta al uso nuestro este de todos los telos de Buenos Aires telos no sé si algunos de ustedes saben esta situación los telos son el nombre de los hoteles alojamiento si no quieren ver así telos en poco tiempo relevaron 5 6 70 telos con asombro después vinieron y dijeron que los habitantes los huéspedes de estos telos es gente casada es gente adulta no me digan no hay trampa no hay trampa ¿por qué? pudimos averiguar muchos de ellos dije no que uno de los días más frecuentados de esta gente son los sábados de la tarde desde entonces es el día nacional del telo o de la sexualidad ¿por qué? ¿por qué? porque esta gente quiere tener relaciones sexuales porque no las tienen ¿quién se le impide? se le impide que hijos ya adultos adolescentes etcétera se juntan los sábados a la tarde vienen a tocar la música el bombo todo este tipo de cosas y hacen lío hacen este ruido bueno pero discúlpeme ustedes hace 30 años que están juntos este cierran la puerta y tienen relaciones sexuales no ¿cómo no? no no cerramos la puerta perdón ¿por qué no cierran la puerta? ese es un problema desde que era chiquito ella sobre todo ella tenía miedo de eso que se llama la muerte súbita del lactante y estaba conmigo abrazada pero el oído estaba en la otra pieza desde entonces no se cerró la puerta pero escúchame ustedes ahora son gente grande 25 30 años de vida en común si cerramos la puerta ellos se darían cuenta ellos ¿quiénes son ellos? nuestros hijos y los amigos ¿y tienen problemas de eso? muchas veces muchas veces la intimidad tiene problemas y muchas veces la indicación más importante es la de un salvaje para poder intimidar o necesitar un pelo espero que me hayan entendido gracias